No tienes el power que marca, los obstáculos nunca te paran Hoy vengo a dejarte las cosas claras, demuestra lo que vales por lo duro que trabajas Con destreza y habilidad, siempre enfrentas a la adversidad La fortaleza de una mujer, viene de lo que ella pueda creer Si pudiera darle vuelta al tiempo, volvería a tirar a tu mujer Haría ese viaje en el tiempo, cambiaría los pensamientos Valoraría todos tus esfuerzos, enseñaría esa lección a quien la quiera aprender Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Tú sigue adelante, que nada te empare, las críticas sobran a lo que te propongas La ropa no importa, se te cuida, se te quiere, se respeta, se valora Si yo puedo tú puedes, si tú puedes yo puedo Si yo puedo tú puedes, si tú puedes yo puedo Si pudiera darle vuelta al tiempo Volvería a tirar a tu mujer Las mujeres no se violentan, las mujeres no son menos que los hombres Por una vida libre de violencia, yo enseñaría esa lección a quien la quiera aprender Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Yo puedo lavar, cocinar y planchar, no me hace menos sobre las tareas del hogar Yo puedo barrer, limpiar y trapear, la igualdad es la libertad Si yo puedo tú puedes, si tú puedes yo puedo